Muchachos, escuchenme lo que les digo, estamos a mitad de campaña, yo sé que los esfuerzos son bravos, estamos a mitad de campaña, tenemos que meterle fichas, somos un equipo, decaen por los temporales, tiempo de mierda, que nos ayudan, pero metámosle, metámosle vos Wilson con el tractor, dejá de pelotudear que no sabes si va para adelante, para atrás, escuchá, cuando ves un barro, no lo llenes a la tolva, porque te va a quedar, y te quedan encapotados ahí el camionero, te dice 30, 500, 30, 500, 3, 0, 5, 0, 0, 30, 500, ni 31, ni 30, me entendés, bueno, pues muñeco, subí a la máquina, y que le pone, le pongo la reversa, le saco la reversa, le abro la camisa, le cierro la camisa, la maquina, la tolva grande, ese que tiene, te avisa, te avisa, para, loco, hace 100 metros, se rebalsa toda la noche, a juntar las hojas, que no es un auto de carrera, si querés un auto de carrera, compréte el Chevy, y anda en turismo en carretera, loco, negro, escuchá, 5 años haciendo bolsón, 823 bolsones lleva hecho, ni uno derecho, que va para allá, que sale arrugado cuando sale, que a la noche se te frena, muchachos, somos un equipo, tenemos que meterle ganas, hace cuenta que la casilla es un gran hermano móvil, tenemos que estar todos en la casilla, cuidemos el agua, te estamos abiertas, enjabonando, te quedas sin agua, y la puta, ¿quién se usó el agua? somos un equipo, somos un equipo, por eso muchachos, yo sé que es difícil, estamos en mitad de campaña, metámosle, podemos, nosotros podemos, podemos hacer más hectárea, podemos agarrar más, ahí les traje, porque yo sé que es difícil, les traje la foto, estoy hecho un loco, les traje la foto, de sus novias, me tomé el atrevimiento de entrar en el Facebook, y sacaron la foto de pederfil, para que estén motivados, yo sé que la extrañan, que no pueden vivir sin ella, así que, les traje la foto, ahí está, bueno, les traje la foto, Nero, ahí está, tu novia, ahí está, muñeco, tu novia, ahí está, para que la pongan, y la novia de Wilson, ahí está, para que la pongan en el pie de la cama, y no les extrañen, loco, y así vamos a estar motivados, vamos a estar motivados, y vamos a ir para adelante, vamos o no vamos, vamos o no vamos, no déjate la foto, no déjate la foto, no, dejate la foto, no pon esos videos pedorro, loco, ponete a laburar loco, ponete a laburar, por qué no te pone a laburar, por qué no te cambias, bien de una vez, y dejás esos videos pedorros, ponete a laburar y dejáte la foto, hasta cuando me agarran los videos, muchachos, no se producenisheron, muchachos, no se vuelven, vengan, muchachos, vengan.